ya gente hoy traigo algo nuevo y es un unboxing de un regalo que nos mandó Riot algunos de los que estamos formando parte de League Partner así que primero pueden ver la presentación es exquisita pero maravillosa porque porque una caja de madera tiene acá el logo de Riot es un calado con una plaquita metálica que es muy linda muy 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 linda alto como que alto alto a partir de este momento eres miembro del programa LPP LATAM hagamos juntos el unboxing de la placa de LPP LATAM este paquete está lo diseñamos y fabricamos pensando en ti cada objeto contenido en él fue minuciosamente elegido nos encantaría que pudiese que después de abrir la caja la reutilices probablemente si la voy a ocupar para la arena de los gatos no mentira te imaginas no la voy a poner los lentes porque te dicen lentes por eso leo como el hoyo contenido del unboxing queremos externar los felices que somos para saber que eres parte de esta familia recibe nuestras calurosas palabras placa queremos reconocer la dedicación y la entrega que has tenido en LOL no sé si leer esta wea probablemente le saque una foto y la ponga en el vídeo wea en júnior edita esta parte wea así como un como que hubiera hablado harto y lo adelantai wea ya vale vale cabro ya eso sí súper bacán lo que dice ya veamos esto me supongo que debe ser la camiseta a ver veamos bueno bueno esta terrible cute en la wea dice leyendas del fanart wea buena probablemente no me caiga una uña en esta wea porque estoy demasiado obeso pero me la voy a poner igual así se recontra milagres está muy linda bueno veamos qué más contiene esto contiene esto y es oh wean uy espesita la weita wean trae una plumilla culiao uy wean esta hermosa esta wea mira trae una plumita League of Legends plumita plumita no hay plumita acá dice League of Legends League of Legends League of Legends y acá dice leyendas del fanart puta la wea bella wean wean está muy muy linda esta wea ya ya que más ahora venía esto son unos pots o está o esta no sabrían por ahí era por el otro lado ya wean están raga en estas weas o pesan nada wean o sea es que las weas que más me gustan son las que pesan nada wean cuando no pesan o wean son la raja o maravilla me encanta wean la zorro wean encima justo yo hace poco viajé y casualmente se me perdieron las weas que ocupe en en el viaje y hoy discriminación wean yo no tengo iphone tengo tengo android wean terrible discriminante esta wea no mentira 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 están hermosos los voy a usar en algún momento ya esto ni lo he tocado wean wean que linda esta wea wean cacha es como como se ve esta wea es como un tiene el sello de riot wean wean se ve bacan esta wea a ver vamos a ver esta wea jorito che oh lo hice mierda wean esta wea si tenía que romperlo pero no sé si así por la puta lo voy a guardar wean riot me va a echar cagando al tiro por decir tantos gravatos wean hice mierda el sello perdóname riot games hay trae como mas cosita wean el sobre esta muy lindo wean me encantan las cosas que manda riot la otra vez me habian mandado las cosas de la flor espiritual porque son puras weitas como hechas y esa wea le da un toque 100% mas hermoso wean leyendas del cosplay wean que bonito wean creo que se equivocaron porque mi wean no era leyendas del cosplay era leyendas del fanart ah pero mira acá esta leyendas del fanart están buenos wean los voy a pegar en mi PC si o si son como stickers osea son stickers de LPP de League Partner así que eso están re bonitos wean están muy bonitos ay trae un parche wean pero estos parche este es ya este tiene adhesivo para pegarlo pero aparte irá este este es de esos parches que uno pega y los plancha una wea así no no estoy seguro wean voy a tener que goblearlo preguntarle a los demás chicos de del League Partner Riot Games Latam presente recibe un cálido saludo del equipo de Riot Games Latam wean estoy sin mentir labor con la ventana cerrada estoy hiper sopeado wean y se me entró sudor al ojo wean me asqueroso ya Dice Recibo un cálido saludo del equipo de Riot Games Latam Queremos agradecer la pasión que has mostrado por League of Legends Lore, Valorant, todo lo que hemos sacado En resumen Así como la calidad y la relevancia del contenido fanart que desarrollas día a día Día con día en tus plataformas El League Partner Program Latinoamérica LPP Latam Es una plataforma que reconoce y recompensa a los principales creadores de contenido de League of Legends en la región Tú eres uno de los ilustradores más destacados de Latinoamérica Por lo que has sido seleccionado para pertenecer a nuestro programa Recibiendo todos los beneficios, sorpresas y oportunidades que ello implica Gracias por la entrega con League of Legends y Riot Games Esperamos que esto sea el comienzo de una larga y fructífera Fructífera Corta eso Junior Colaboración Leyendas del fanart GGWP Bienvenido a LPP Latam Aquí no es core a Jorge Aquí no es core a hermano Bueno, soy, pertenezco al... A eso Weon, mira esta wea Es bellísima weon Mira este calado en la madera weon Porque esto es madera weon Weon, está hermosísima esta wea Concha tu madre weon Le voy a poner uno, la verdad que ya no streameo Bueno, quizás vuelva a streamear, no sé Puede ser pa Weon, weon está maravillosa weon La wea sexy Weon es totalmente bella Uy, con mucho cuidado Con un chá de tu madre Le dice Weon, debería dejar de decir tantos gravatos No puedo Y eso Gente, este fue el unboxing Un hermoso regalo a Riot Games Que nos está haciendo a los creadores de contenido Ya sean cosplayers, ilustradores Youtubers Streamers, etc. Todo tipo de creadores de contenido Y se agradece, bueno, los chicos que hacen música Bla, bla, bla Se agradece muchísimo Así que prontamente más sorpresas Más fanarts Y más cosas con Riot Games Y todo Así que eso Like, compartir Y no sé qué más decir Weon, chúper el pico